...en el siguiente episodio, que si no me equivoco es el último, ya veremos, probablemente el penúltimo, que es el que hace referencia a su marido, al que dice dónde está el marido de Cristina Cifuentes, si hay una reclamación judicial, puede aclararnos ese... Mire, yo no acostumbro a hablar de temas personales, jamás, jamás, y no... pero le voy a decir una cosa y voy a hacer una excepción, eso de que mi marido está en búsqueda y captura es una mentira, es una mentira, una falsedad, y dicho esto, si me permite no voy a entrar, yo no, insisto, jamás he hablado de temas personales, siempre he mantenido mi vida personal al margen y creo que las personas que utilizan la vida personal de otros para intentar atacar, en este caso una política, aparte de ser un comportamiento bastante mezquino, que produce cierta indefensión, porque yo podría defenderme, pero como ya le digo, no hablo de mi vida personal y no voy a entrar en este tema, porque creo que es precisamente entrar en lo que las personas que se encargan de difundir este tipo de cosas quieren, que es desestabilizarme, yo mantengo mi vida personal completamente al margen, si eso fuera verdad, lógicamente, o sea, alguien con sentido común puede pensar que si esa infamia fuera verdad, mi marido podría andar tranquilamente por la calle, pero, o sea, es que me va a permitir, Melchor, que es que me indigne y me indigna, además... Por eso se lo he preguntado, yo creo que es bueno aclarar las cosas. Ya, pero mire, es que a veces las personas que difunden este tipo de rumores, precisamente lo que pretenden es que se hable de este tema, y yo es que nunca, no entro a contestar, es como cuando dicen que si yo he cobrado dinero negro de intereconomía o de no sé dónde, todas las personas saben, periodistas, compañeros suyos, que yo he estado colaborando durante mucho tiempo, durante un par de años, con muchos medios de comunicación, participando en Tertulias, en Veo Televisión, en Trece Televisión, en Intereconomía, en Telemadrid, en Es Radio, y todos saben que yo jamás he cobrado percepción económica ninguna, nunca, que podría haberlo hecho, porque es perfectamente legal y es parte del trabajo, pero da la casualidad de que yo no lo he hecho. Entonces, por el hecho de que haya personas que para perjudicarme, en este caso a mí, pues quieran difundir ese tipo de cosas, es que si yo tuviera que estar desmintiendo permanentemente las barbaridades que se dicen de mí, no haría otra cosa en todo el día, y aparte que es que me niego a tener que entrar en este juego. Por eso, sinceramente, Melchor, bueno, usted me lo ha preguntado, yo le he contestado, pero ya se lo digo, yo no voy a volver a hablar nunca más en mi vida de temas personales, porque son mi vida personal, y no voy a consentir que absolutamente nadie entre en esa parcela que es mi vida personal, y que además no tiene por qué afectar para nada mi trabajo. Y yo lo respeto absolutamente, yo le pregunto porque es un asunto que está en boca de la gente, si no... Bueno, en boca de la gente, en boca de las personas que están, digamos, queriendo, como no tienen otro asunto, supuestamente, sobre el que poder criticar mi actuación, se ve que tienen que andar buscando este tipo de cosas, pero bueno, a usted le parece que es un tema muy importante, me pregunta por él, y yo ya le he contestado. Yo he dicho que tenía la relancia para que yo le preguntara, si le soy sincero, sabe que yo le tengo especial simpatía y cariño a Cristina Cibónez, pero yo creo que mi obligación era preguntárselo, no tenía ningún ánimo ni de molestarla. Yo pregunto por algo que he considerado que tenía suficiente relancia, tampoco he dicho yo que sea lo más importante, señora Cifontes, que nos ocupaba... No, a usted le parece que tiene mucha relevancia, y eso no lo voy a discutir, pero ya le he dado mi opinión sobre el tema.